Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mis invitados son avivadores de Australia. Tienen un don del avance donde las atmósferas enteras cambian. Ellos y otros han profetizado que esto pasará hoy. Hoy, ¿estás listo para un avance en tu vida? Estural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, mis invitados son de Australia. Yo nunca he ido a Australia, aunque nombraron una ciudad importante por mi Sydney. Pero... Así es. Mi entendimiento es que no pienso en grandes avivamientos y movimientos grandes de Dios en Australia. La última vez que vi, hubo unos, en su historia entera, cinco pequeños como avivamientos. Sí. Y ustedes comenzaron con cincuenta personas y una palabra de Dios. ¿Y creerías que en Australia, a comparación de otros países, veinte mil personas fueron a este movimiento de Dios? Pero debo llevarlos a uno de los mayores puntos al inicio de su vida. Ah, desearía haber tenido tal punto de comienzo. Pero tú, tú estabas en cama. Dormías. Por cierto, ¿habías visto a un ángel antes de esto? Nunca había visto a un ángel, no. ¿Pensaste que lo verías? No, de hecho, alguien me dijo, si ves un ángel, asegúrate de preguntarle su nombre y su misión. Y pensé, ah, qué útil, le dejaré una nota en el refrigerador. Si hay un apagón, si algo pasa, ya sabré. Entonces, se ocupaban de lo suyo. Ambos dormían. Dime qué pasó, Ben. Bueno, como todo buen encuentro, de pronto, en medio de la noche, desperté por un poder. Electricidad es como puedo describirlo, pero parece inadecuado. Había poder y electricidad yendo de arriba a abajo en mi cuerpo. Y desperté gritando. Y no hablo de un grito suave. Desperté gritando fuerte desde el fondo de mis pulmones. ¿Por qué gritabas? Quisiera entender. Había tal la intensidad, la intensidad del encuentro, la intensidad del poder que había en el cuarto. Solo temblaba y gritaba. No podía gritar más fuerte. Y mientras yo hacía eso, mientras yo gritaba, de pronto noté que mi esposa me golpeaba. ¿Por qué no golpeabas? Él es un buen chico. Ella decía, ven, 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 hay un ángel, hay un ángel, hay un ángel. ¿Ella también lo vio? Sí, lo vi, lo vi. Dime cómo se veía. Unos tres metros de alto, sus pies en ambos lados de la cama. Así que estaba parado en ambos lados de la cama. En la cama. ¿En la cama? En la cama. He oído de perros en la cama. No, así de cerca. ¿Un ángel de tres metros habrían gritado también? Lo harían y fue, bueno, una luz brillante, cinto blanco, dorado y túnica dorada y blanca, cinto dorado y un brillo intenso. Observándonos y de inmediato, esto pasó mientras gritábamos, porque de inmediato supe que era un momento definitivo. Había una intensidad en ello, una seriedad en este encuentro que no entendimos de inmediato, pero supimos de inmediato que nuestras vidas nunca serían igual. Pero luego les pasó algo que en realidad es una señal del movimiento actual de Dios en el planeta Tierra. Es algo de lo que no oigo mucho en la TV o en otro lado. Pero es una señal de lo que Dios hace y que tiene que ver con el temor del Señor. ¿Cómo te afectó? Oh, había un gran peso por el temor del Señor que entró en nuestro cuarto en ese momento. Podía sentirse, era tangible, también era denso. El aire venía cargado con, con... Era más que estar asombrados. Había un temor del Señor, literalmente. No un temor feo, pero temor a su grandeza, su santidad. Yo estaba muy consciente en ese momento, Sid, que... que la santidad importa. El carácter importa. Eso es una afirmación importante. No quiero que se te vaya. Sí, seguro. Ese temor al Señor importa. El carácter importa. Ahora, ¿tuviste el mismo sentimiento, Ben? Sí, sentí que si ponía mi meñique, si movía mal mi meñique, así de intenso fue. Sentía que si respiraba mal, como si eso fuera posible, iba a explotar. Sentí que literalmente explotaría en el cuarto. Y estaba intensamente consciente de que las acciones importan ante un Dios santo. Y siguió con nosotros por semanas y meses después. Se quedó con nosotros aún hasta hoy, cuando comenzamos a hablar de ello. Y puedo sentirlo ahora, ¿entiendes? Se quedó al punto de que hubo una purga en nuestro corazón. Y... ¿Qué pasaría si comenzaran a volver a sus viejas andadas? Tal vez un poco de chisme, o... De inmediato siento un tirón en el corazón de ese mismo encuentro del Señor diciendo, Jody, deja eso ahora. Inclínate ahora ante mi presencia, mi santidad y... Verás, incluso afectó nuestra habla. No nos hablamos por... Semanas. Apenas nos hablamos por semanas. Lo que suena en realidad gracioso, pero incluso decir cómo estás, cómo estuvo tu día. Revisamos nuestras actitudes, revisando el corazón, revisando lo dices de corazón. ¿Hay un motivo oculto detrás de esas palabras? Fue una purificación y una purga al principio de una nueva temporada en nuestra vida. Quiero que veas a la cámara y quiero que le digas a las personas cómo rendirse a Dios, porque durante este show creo que habrá un derramamiento de la gloria mayor. Explica cómo pueden rendirse. Verás, siempre le digo a las personas que creo que sabemos que podemos resistir la presencia de Dios. Entonces, si puedes resistirlo, podemos hacer lo opuesto y en realidad recibirla. Entonces se resume a solo una postura del corazón. Solo decir, voy a dejar de resistir, así que solo recibiré. Y en realidad es solo relajarse y rendirnos y decir, Dios, ven y haz lo que sea que quieras hacer. A veces descubro que muchas personas que no se creen merecedoras de eso por sus pecados, bueno, exactamente por eso es que Jesús murió. Cuando llevan el cordero cada año para ser sacrificado, no se fijan si el sacerdote tenía mancha o arrugas. Más bien veían al cordero y veían que el cordero era puro y entonces todo estaría bien. No era sobre las manchas de las personas, sino del cordero. Y Jesús es el cordero de Dios sin mancha ni arruga. Y Él te hizo merecedor para recibir de su presencia. Entonces, quiero que te rindas para recibir todo lo que Dios tiene para ti. Ahora, una noche, de nuevo, estaban durmiendo en su cuarto. Y cien caballos resoplando fuerte se presentaron justo fuera del cuarto de Ben y Jodie. Veamos, ¿cómo pasó eso? ¿Viven en una gran granja? No, vivimos en un... fue en un suburbio, pero... Te diré que volveremos ahora. Ya volvemos a su programa. Es sobrenatural. Esto no debería pasarte. Jodie estaba en su sala con su hija y de pronto la puerta corrediza se va abriendo y ¿qué viste? Sí, vi un espíritu de muerte, un espíritu demoníaco y oscuro que aterrizó en la puerta trasera. De inmediato estaba... ¿Cómo se veía? Era más oscuro que la oscuridad, con forma de cuerpo, pero más oscuro que la oscuridad. Y mi hija y yo... De inmediato lo sentimos y lo vimos de inmediato porque ambas miramos hacia la puerta y lo... En lo físico, vimos la puerta trasera abrirse. Había una sensación tangible de temor y muerte. Y luego, justo después de eso, aunque gracias a Dios por Jesús, porque justo después de eso, en... Justo ahí en ese temor oscuro que sentimos tangiblemente y vimos que una luz blanca, brillante, cayó en ese momento. Y de inmediato esa oscuridad se fue. Hubo un cambio en la atmósfera. Incluso hubo una impartición de la habilidad de decretar un cambio en una atmósfera. Y bueno, esto me recuerda a Juan 10.10. Dios vino a darnos vida y dárnosla en abundancia. Y ese sentido inmediato de miedo. Y puedo sentirlo aquí ahora. Muchos que han sido plagados por el miedo a la muerte. Un miedo, incluso ese miedo que los invade. Verás, Dios elimina eso y rompe eso. Ahora por eso. Sí, bueno, lo declaro sobre ti ahora, donde estés en la audiencia. O en casa ahora. Si has sido plagado por... A pensamientos atormentantes. Y miedo. Y un miedo a... Una muerte prematura sobre ti ahora. Rompo la atadura de esa tarea demoníaca en el nombre de Jesús. Y decreto una impartición de Juan 10.10. Vida, vida, vida. Vivirás los días para los que te crearon en el nombre de Jesús. Y comparto impartición para esperar lo bueno en el nombre de Jesús. Ahora, los dos, de nuevo, dormían. Y justo fuera de la ventana de su cuarto, ¿qué oíste, Ben? Sí, eso fue solo un par de días. Después de eso, en... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces estábamos a mitad de esta temporada. Parecía que todo estaba en contra nuestra. De pronto, parece que oí el sonido de 100 caballos corriendo hacia la ventana del cuarto. La ventana del cuarto da hacia el camino. Y entonces oí el sonido de resoplidos y respiración y de herraduras. Oye, 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 oye. Tú oías esto también, ¿o no? No, también lo oía. ¿Nos despertó? Y corrían hacia la ventana. Salté de la cama. Abrí rápido la cortina, esperando ser confrontado por todos esos hombres a caballo. Y solo había silencio. No había nada. Y el Señor me habló. Él dijo, Ben, los ejércitos del Señor acampan a tu alrededor. Ben, cuando tuviste la visitación del ángel, Dios te habló. ¿Qué fue impartido a ti? ¿Qué fue? Bueno, fue una comisión para que nosotros derramemos el aceite de su presencia y poder en las naciones. Y el ángel fue un ángel del despertar. Fue el ángel del despertar. Y vino con esta comisión para nosotros. Y en una noche todo cambió en nuestras vidas. Sí. Y hay una escritura que Dios te dio. Para frasearla para mí. Sí, en Zacarías 4 dice, estos son los dos llamados a derramar el aceite como oro a toda la tierra. Y hay una imagen en Zacarías 4 del aceite bajando en tubos dorados a la lámpara que es la iglesia, haciendo que el fuego siga en la iglesia. Ese aceite que enciende el fuego y lo mantiene. Sí. No solo vaciar el aceite. Estabas en Fiji y oíste el más maravilloso canto. Sí. Dime sobre eso. Sí, yo lideraba la adoración en ese tiempo. Tuvimos un evento de 50 noches de avivamiento ahí. Y en medio de la adoración estaba en un fluir profético, tocando la guitarra y cantando. Y entonces sobrevino a mí un canto. Sí. Y no era un canto que haya oído antes. Y buscaba alrededor pensando, ¿de dónde viene eso? Nadie estaba en el escenario cantando. Nadie en la audiencia lo cantaba. Y los figianos cantan hermoso. Pero esto no venía de nadie. Y me di cuenta de lo que sucedía. Y supe que los ángeles cantaban. Así que... ¿Eras el único escuchando eso? No. Todas las personas ahí lo oían. De hecho, le dije a todos, amigos, los ángeles cantan. Sí. Todos, todos, todos solo escuchen. Nadie canta ni hable. Y solo escuchen. Y todos en la reunión. Cada persona. No debías esforzarte para poder escuchar. Era sobrecogedor. Sí. Había tres armonías angelicales que cantaban junto conmigo. Fue, fue increíble. Y la gloria de Dios llegó al lugar con poder. Sí. Se sintió muy precioso y muy santo. Y él solo, el Señor solo comenzó a moverse. Y el poder de Dios, las personas caían y eran sanadas. Fue glorioso. Fue glorioso. Fue un momento poderoso. ¿Por qué se llama el avivamiento de la piña? Bueno, esto pasó en una atracción turística en Australia llamada la Gran Piña. Y es un gran centro de convenciones en una granja de piñas con una piña de 13 metros de fibra de vidrio, como ves al frente. A esta enorme piña puede subir por dentro, pero toda Australia la conoce como la Gran Piña. Entonces, todos comenzaron a llamarlo el avivamiento de la piña. ¿Qué marcó a este movimiento de Dios? Ah, bueno, yo... Bueno, hambre contagiosa. Hubo un hambre contagiosa que se derramó. ¿Significa que puedes atrapar el hambre por Dios? ¿Puedes atraparla? Y los dos tuvieron cuando ese aceite fue derramado. Los dos regaron la enfermedad. Bueno, seguido digo, si puedes pescar un resfriado, ¿por qué no podemos tener fe en pescar el fuego de Dios? Sabes, tantas cosas pasan en su casa. En su casa, Ben y Jody han creado una atmósfera del cielo en la tierra. Y pueden enseñarte cómo crear una puerta o un portal para que el cielo invada tu casa. ¿Quieres esto? Yo sé que sí. Ahora, me ha sorprendido la lluvia. No sé si lo es para ti. Pero esto es ridículo. Estaban en una tienda techada. Y comienza a llover sobre ustedes. Explícalo. Sí, caminaba en una tienda en Brinsbane, Australia, un día. Y comencé a sentir un goteo en el punto interno de mi tobillo derecho. Era un goteo en mi tobillo. Y pensé, ¿qué rayos está pasando? Sabía que mi vejiga estaba intacta. Todo estaba bien. Pensé, Dios, si eres tú, ¿lo harías en otro lado? Y, Sid, en cuanto dije eso, comenzó a gotear en mi cabeza y en mi mano. Muy bien. Yo he sentido la lluvia, pero nunca me empapa. Nunca me ha mojado. Pero se siente exacto como la lluvia. Sí. Pero tú estabas dentro de tu auto, las ventanas cerradas, no hay hoyos en el techo. ¿Y qué pasó? Bueno, solo comenzó a llover físicamente dentro del carro. Y a ambos, a Jody y a mí, nos cayó agua literalmente. Así que experimentamos eso mucho, donde no hay agua y sentimos lluvia que cae continuamente. Pero luego salíamos de un estacionamiento y la lluvia comenzó físicamente a caer dentro del carro. Ahora, ¿qué significa esa lluvia para ti? Sí. Bueno, el Señor nos dio una palabra del primero de Reyes 18, donde Elías oyó el sonido de la abundancia de la lluvia. Él oyó el sonido de mucha lluvia. Y, claro, aún no llovía en lo físico, pero podía oír el sonido de la lluvia que venía. Así que el Señor comenzó a hablarnos para compartir esta palabra, donde fuéramos que la lluvia de su presencia, la lluvia avivadora, el derramamiento de su espíritu, ya viene. Y quienes tengan oídos para oír saben que ya venía. Y en sus reuniones, ¿las personas en verdad reportan que sienten lo mismo que ustedes, la lluvia? Sí, muchas personas sí. Tenemos varios reportes de lluvia física, que las personas como nosotros sintieron gotas de agua en ellos. Otros sintieron como si estuvieran en un baño de lluvia. Personas viendo rayos, oyendo truenos, oyendo el sonido de la lluvia. Recientemente, ministramos en una iglesia y justo después de irnos, nos llamaron y dijeron que en su reunión de oración, todos oyeron el sonido. Hemos profetizado el sonido de fuerte lluvia, el sonido del avivamiento siendo derramado. Y nos llamaron para decir que todos en su reunión de oración oyeron la fuerte lluvia en el edificio. Cuando salieron de su reunión de oración, estaba seco. Ni una gota afuera. Y todos lo oyeron. Y también eres soñadora. Dios te dio sueños sobre el derramamiento de la gloria mayor. Dime lo que sabes. Sí. Bueno, hace años tuve un sueño donde venía un tsunami. El tsunami de la gloria mayor siendo derramada. Ahora pienso en ese tsunami en Asia donde se... Vamos, fue horrible. Fue horrible. Entonces, en el reverso, es poderoso el poder de Dios siendo derramado sobre las naciones como un tsunami. Pero una ola de su gloria y fuego siendo derramada sobre las naciones. Y recientemente viajamos a Nueva Inglaterra hace unas semanas y tuve una visión de que llovía tres veces. Y en mi visión supe que Dios decía, sabes, fue derramado una vez, fue derramado dos veces, y lo vaciaré una tercera vez. Y supe que Él decía que habrá un tercer despertar en nuestras costas justo ahora. Y comenzó a llover en el espíritu de nuevo. Ora por las personas ahora. Sí. Padre Dios, te pido justo ahora que en todos los corazones que puedan oír tu voz, parto ahora fe por un derramamiento de tu gloria, Padre. Señor. Por la lluvia avivadora, para despertar, para esa unción de avance avanzado, declaramos sobre ti, ahora es tiempo de tu encuentro. Ahora es tiempo de hambre. Ahora es tiempo del derramamiento de tu gloria, Padre. Rompemos todo donde el enemigo nos dijo que pongamos la esperanza en un día futuro. Rompemos eso justo ahora. Y decimos ahora, derrámalo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y gracias. Justo ahora estás rompiendo la timidez de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tú rompes el espíritu de la timidez. La valentía no es un don, no es una personalidad, sino la identidad del justo. Los justos son valientes como leones, así que imparto esa valentía sobre ti ahora. Como Jody dijo, el tiempo es ahora. E imparto la valentía para ahora. Gracias, Jesús. Comparte el avance. Sí, Padre, te agradezco por el avance, Señor, y declaramos un cambio justo ahora. ¡Gracias! 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 Sobre cada circunstancia, Dios te agradezco por este espíritu de avance. Que tú eres el Dios del avance, es quien tú eres, y vienes como caudal de agua. Y comparto ese caudal de agua del espíritu del avance sobre cada circunstancia. La palabra dice que los montes se derriten como ser en la presencia del Señor. Así que presentamos nuestros montes a la presencia del Señor justo ahora. Y te agradezco que se vuelven tierra plana y completamente se derriten ahora, en el poderoso nombre de Jesús. ¡Avance! ¡Gracias! ¡Gracias!